¡Uy! 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 ¿Uy? 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 Yo comienzo veniendo a comer bien, pero a los tres minutos ya la cabeza ya se tocó muy chelada. ¡Ah! 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 Allá vayas a orir antes de que le quiten el asiento! ¡Ah! 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 Yeah, de ahí es un norte que me fijan tan favorita... ¡Ah! Y los veo allá, digo... Allá... ...como disfruto como estoy con ellos... ¡Ah! ¡Gracias! Es que en eso te trata, que de siento alegre... ¡Ay, mi amigo! ¿Quieres las naves? ¿No tomando alas? La Carta de la Carta ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!